Para toda nuestra gente de México y la Unión Americana Se lo presentamos a los dos vicios Muchachita de Ojos Tristes Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita De Ojos Tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De Ojos Tristes Desahúete entre mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto en mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Muchachita De Ojos Tristes Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de oír, muchachita Deságuate entre mi brazo, calmame todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí, muchachita Al mato de la música norteña Al mato de la música norteña